Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com. Saludo. A ver, tenemos pensado, ya está programado, viajar el sábado. La delegación viaja el sábado. Todo el cuerpo técnico, viaja todo lo que es el departamento médico. Hemos querido darle la altura que se merece. Por lo tanto, es una delegación numerosa. Van 19 niñas, 19 niñas que van a poner muy en alto el fútbol profesional femenino. Sabemos del compromiso, es el campeón de España y por lo tanto sabemos la calidad de rival que vamos a enfrentar. Tuvimos ahí una pequeña dificultad porque para nadie es un secreto que seis niñas de la selección Colombia que actualmente está participando en Ecuador, pues no vamos a poder contar con ellas. Sin embargo, pues ante esa contingencia hemos resuelto y nos van a acompañar y nos hemos reforzado con las mejores jugadoras que creemos en el puesto necesitamos de los demás equipos, que son del Huila, que es de Cortuloá, incluso una goleadora que llegó de Venezuela, que va a jugar en la Unión. Por lo tanto, creemos que vamos muy bien. Entonces, la idea es salir el sábado, jugar, estar allá. Tenemos una logística muy bien montada por la Liga Española. Gracias a Julián porque ha sido realmente fundamental en este proceso para que las niñas tengan la comodidad necesaria, las canchas de entrenamiento y en fin, poder tomar ese partido con la mayor disposición y esperamos traernos un buen resultado, regresando pues el 2 de febrero nuevamente a Colombia. Este tipo de torneo, de partidos y más siendo por primera vez para el fútbol colombiano, nos llena de mucho orgullo que seamos Independiente Santa Fe, el primer equipo que pueda llegar a esa parte del mundo y presentarse como campeón de fútbol colombiano y enfrentar pues al campeón español. Siempre nosotros, y en el caso mío, siempre he mirado al fútbol femenino y visualizándolo en esta posición que está ganando. Cuando era presidente de la Liga de Fútbol de Bogotá hace muchos años, la base que quedó campeona por primera vez en el suramericano, recuerda, fue de la Selección Bogotá. Y para nosotros fue un orgullo que fuimos los pioneros en poder dar ese paso que se necesitaba y ese paso lo dimos con 6, 7 niñas de acá del interior de Bogotá, Selección Bogotá y fuimos por primera vez campeonas suramericanas y eso fue realmente un logro muy importante. Siempre mirando el fútbol femenino con buenos ojos, siempre apostándole y es por eso que tuvimos la fortuna, gracias a esa dedicación de ser el primer campeón de fútbol colombiano femenino. Por eso me voy con orgullo a tratar de seguir haciendo esas alianzas. Acompaño a nuestro presidente para que vayamos, nos relacionemos y bueno, todo en pro del fútbol, no solo femenino, sino del fútbol colombiano. Y ya para todos. Bueno, han sido ya tres semanas bastante fuertes. Iniciamos nosotros nuestra pretemporada el 4 de enero, en donde se tiene la base del equipo del año pasado. Se ha trabajado bastante fuerte en la parte física, en la parte técnica, táctica. Con la llegada del profe Rosso, estamos trabajando fuerte para la idea táctica que él quiere proponer en el partido. Entonces han sido semanas bastante fuertes, te puedo decir. La Copa Libertadoras para nosotros fue mucho aprendizaje. La gran mayoría de nosotras, me incluyo, nunca había jugado un torneo de clubes internacional. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Uno aprende cómo se viven esos torneos tan cortos y cómo se preparan también clubes en otros países. Entonces, para nosotros fue muy, 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 muy gratificante eso. Fue una experiencia, como te digo, bastante grande. Reafirmo, para muchas de nosotras era el primer torneo. Era como, bueno, ¿a qué nos vamos a medir? ¿Qué va a suceder? Y fue una experiencia, una experiencia más. Que sé que nos va a ayudar para el partido que tenemos el primero de febrero. Como también va a ser ese partido una experiencia bastante gratificante. Y bueno, esperemos, nosotras vamos a España con las ganas de ganar. Como siempre, siempre salimos nosotras a la cancha a dejar el nombre del club en alto. Y esperamos que así sea. Pienso que para mí fue una experiencia y una alegría inmensa, como hincha que soy de Independiente Santa Fe, lograr después de 37 años esa estrella en el 2012. Fue una gran experiencia, fue una felicidad inmensa. Tener la posibilidad de trabajar y sacar ese equipo campeón, un lindo equipo, un excelente grupo. Después de eso tuvimos la posibilidad de ir a trabajar con el Pasto. Después tuvimos la posibilidad de ir a Bolivia a trabajar con Oriente Petrolero. Luego de regresar de allí, los espacios que ha habido entre estar trabajando y no los dediqué a capacitarme en lo deportivo, en lo académico. Tuve la posibilidad y me interesé siempre, desde cuando se empezó a hablar del fútbol femenino aquí en nuestro país, de ir con esa idea, me gusta, siempre me ha gustado y pienso que es algo que va a ser muy importante y que va a crecer cada día más en nuestro país. Y por eso mismo tomo la idea de capacitarme. Tengo la posibilidad de trabajar un año y medio con la Universidad Sergio Arboleda dedicado al fútbol femenino. Y bueno, después se presenta la oportunidad grandísima y que esperé siempre de regresar a Independiente Santa Fe. Se dio de esta manera, el presidente Pastrana me da la posibilidad de regresar y de estar cerca al equipo femenino, empezar a aplicar un poco de ese conocimiento y de esa experiencia que se ha ganado. Y bueno, ese es el transcurrir de cuando salimos campeones con el equipo masculino a lo que vamos ahora. Contento, feliz de estar con este reto, no es fácil, yo sé que no va a ser fácil, va a ser un reto grande, pero hay apoyo, hay interés y hay que hacer crecer el fútbol femenino que es lo que para mí es lo más importante. Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y iOS.